La carrera de Julio Bracho está lejos de ser normal, una de las más sorprendentes de cualquier mexicano del siglo pasado dentro de los terrenos culturales. Fue uno de los cofundadores del Teatro Orientación, la primera compañía teatral del país enfocada en planteamientos experimentales apoyada por ese entonces por el Departamento de Educación Pública Nacional y en donde a partir de 1930 a la edad de 21 años, ustedes que estaban diciendo a los 21 años, montaba y dirigía producciones de trabajos de John Singe y Eugene O'Neill. Posteriormente fundaría el Teatro de los Trabajadores en alianza con la Escuela de Bellas Artes Nocturnas para los Trabajadores y para 1936 fundaría otra compañía teatral, el Teatro de la Universidad Nacional, en donde terminaría enfocado principalmente en teatro griego clásico. Y durante todo ese transcurso Julio Bracho terminaría también enamorado de la industria fílvica, gracias en gran parte a su relación entre los artistas. Visitaría el set de Santa, la primera película sonora de nuestro país y terminaría formando una alianza con el director de fotografía Alex Phillip, que llegó a trabajar con él en varias ocasiones, además de ver trabajar en directo y cenar constantemente con Sergey Eisenstein, el cual se encontraba filmando por ese entonces que viva México. Pero Bracho contaría que su decisión de volverse director sería, pues, por accidente. Durante la producción de redes, el director de fotografía Paul Strand asistió a una función de Lázaro Río, que dirigía a Bracho. Strand no hablaba mucho español y buscaba a alguien experimentado en el terreno fílmico para que el proyecto que filmaba al lado de Fred Zinnerman, por petición del gobierno de México, tuviese voz nacional. Bracho accedería y comenzaría a trabajar en la producción por cuatro meses, antes de ser sustituido por Emilio Gómez Muriel, probablemente porque no tenía mucha experiencia, y si bien fue un proyecto fallido para darle crédito, ahí comenzó su interés. De pronto, Julio Bracho comenzaría a desarrollar guiones ya no solamente teatrales, sino fílmicos, como Aves sin rumbo y Rapsodia Mexicana, estrenadas en 1937, y uno de los que escribió, la comedia Hay que Tiempo, Señor Don Simón, era vendido a Films Mundiales, una reciente productora establecida en el país, con la mira a que, pues, él dirigiera la propuesta. Hay que Tiempo, Señor Don Simón era la película que estrenaba la productora y fue, para sorpresa de todos, la película más taquillera de 1941 y ganaría los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Música y Mejor Diseño de Producción otorgados por la Asociación de Críticos de Cine Mexicanos, una ceremonia, pues, que antecedía a lo que hoy conocemos como Los Arieles. Las siguientes dos producciones, también para Films Mundiales de Julio Bracho, fueron igual de impactantes. Historia de un gran amor, era un romance estelarizado por Jorge Negrete, que ganaba el premio presidencial a la Mejor Película Mexicana del Año, y la Virgen que forjó una patria del mismo año, era una aproximación al mito de la Virgen de Guadalupe, que la entrelazaba con la Independencia de México y que fue, pues, muy bien recibida por las audiencias absortas de una historia épica. Para su siguiente proyecto, Julio Bracho saltaría todas las convenciones que hasta el momento él había construido en su trilogía, y que además, dentro del constituido margen del cine nacional. La base de Distinto Amanecer fue La Vida Conyugal, una obra teatral de 1942, escrita por Max Au, uno de los autores más prolíficos de España del siglo XX. Au fue novelista, ensayista, guionista fílmico y teatral, también fue periodista y poeta, fue todo. Y como su amigo Luis Buñuel le miraría a México tras el ascenso del franquismo para vivir el resto de su vida aquí. Trasladada en España de 1927 durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, La Vida Conyugal era una extensión un poco biográfica de la vida de Au, examinando las dificultades de Ignacio, un autor que es incapaz de mantener a su esposa y a sus cuatro hijos. Ignacio se encuentra cansado de su vida teniendo una amante y considerando el divorcio. Cosa contraria a su viejo amigo Samuel, quien permanece como un verdadero creyente revolucionario, algo que predicaban los dos durante su juventud y que le ha ganado enemigos políticos en su búsqueda por revelar la corrupción del gobierno. Y esto es muy interesante porque Julio Bracho adaptaría la obra al lado de su colaborador fiel de la pluma, Javier Villarrutia, quien además era amigo de Au y que ya era un guionista consumado con su adaptación de Vámonos con Pancho Villa, probablemente la mejor película mexicana de acuerdo a los críticos, y quienes usaron el argumento de la obra como punto de partida sin querer buscarla representar de forma fiel. Es decir, tomaron la obra como excusa y alterándola de tal forma que parecía decir algo mucho más potente y relevante. Solamente utilizaron el elemento de los dos amigos que se reencuentran. En el cine mexicano hay buenas películas, películas sorprendentes, películas que entran dentro de la categoría la mejor de todos los tiempos, y Distinto Amanecer, que a mi parecer es la película absoluta, la campeona de nuestro cine nacional. Distinto Amanecer es una película maravillosa porque representó en su momento una partida bastante radical en la multitud de aspectos. En primera y la más notoria es que es una película dentro del México contemporáneo de 1943. Para este punto en el cine nacional pues era muy extraño ver el mundo moderno, si apenas podríamos considerar el día que la tierra tembló o los primeros ejercicios de cantinflas como medio contemporáneas al México de ese entonces, pero tendrían a ser bastante penosas en esa condición. Y miren que una de las que mencioné es una película de catástrofes, tendría que verse la ciudad. El cine mexicano estaba dominado por películas rancheras o romances de época o películas de cabareteras y números musicales. El que Distinto Amanecer decida trasladarse al México de los 40 y revelarlo como una parte de la urba imperfecta y poco decorosa es una punzada crítica a propósito que resultaba bastante arriesgada y que posteriores películas pues tomarían como punto de partida. Es decir, sin Distinto Amanecer creo que no hubiera existido cosas como Los Olvidados en donde la punzada es aún más latente. No por nada Distinto Amanecer comienza con un texto que explica que esta historia bien pudo haber pasado en otro país aludiendo a la posible universalidad de la búsqueda de la justicia frente a las garras de la corrupción. Este texto fue una especie de salvaguarda que Julio Bracho y la productora pusieron para evitar tener problemas con el gobierno de México que para ese entonces y pues hasta nuestros tiempos ha sido uno de los principales órganos que ofrecen presupuesto para producciones filmicas y que en el caso de ese entonces tenía pues principal apoyo e interés de Manuel Ávila Camacho fanático del medio y que con frecuencia organizaba reuniones y fiestas con la alta alcurnia del séptimo arte. Era un presidente muy interesado en esta cuestión a diferencia de Lázaro Cárdenas que lo veía como estas diferencias de censura. Algo que extrañamente pasó desapercibido por los comités precisamente de censura y hasta por el propio presidente. Es muy probable que estuvieran absortos con las ideas radicales de presentar pues el presente en ver a Pedro Armendariz tan guapo y fuera de sus papeles rancheros. En el triángulo amoroso entre este, Andrea Palma y Alberto Glan y en el suspenso expresionista. Saber qué pasará con estos papeles importantes que se desenvuelven en un remake no oficial de Casablanca y un antecedente de breve encuentro de David Lin. Vamos, incluso probablemente hayan estado fascinados de ver que Distinto Amanecer creo que se trata de la primera película en presentar un universo cinematográfico cuando los protagonistas están viendo, ay qué tiempo señor Don Simón, una película de Julio Bracho. Encima anda hacer historia con la fotografía expresionista de Gabriel Figueroa y sus espacios claustros, en donde de manera correcta se puede decir que Distinto Amanecer no solamente es un mexinoir o un melonoir o una rumbera noir. Es la primera película noir de la historia del género, ganándole a películas como El enigma del collar y Doble de identidad que aparecen en los libros de historia del género del año de 1944. Por un año les ganó. Estas cosas eran bastante gloriosas, como para no concebir que Distinto Amanecer se trata de un ejemplo bastante duro de una crítica ideológica sostenida y delatora dentro del cine de oro mexicano, habituado a la constante de lágrimas y risas y que no esconde, con pláticas que parecen discursos políticos rebeldes y que tienen bases en la vida real, tomando en cuenta que Julieta, Ignacio y Octavio fueron estudiantes activos en movimientos revolucionarios de su juventud, algo que para los años 20 tiene sentido y una base un poco histórica al ser partícipes de los movimientos de la UNAM por buscar independizarse del gobierno de la inspiración directa. O quizás sí los tomaron en cuenta. La conciencia del cine mexicano siempre ha formalizado la corrupción como el pan de cada día. De pronto ver la idealización de parte de Octavio, un joven con la idea de combatirlo de raíz y además sindicalizado porque Ignacio pelea por el hombre común. Es Pedro Armendariz funcionando de catalizador moralino cuando ningún otro ejercicio fílmico lo había razonado desde esta condición revolucionaria. Y encima de todo esto existe una tragedia que te pica los ojos cada que puede. Me pasó. La primera vez que la vi, la segunda, ayer que la volví a ver, es una tragedia imposible de no llorar. Andrea Palma siempre me ha parecido un pilar nacional poco valorado. Como Andrea, que pasó de sus intentos de ser actriz a ser diseñadora de modas y encontrar probablemente amistad con Marlene Dietrich, quien se la llevó a Estados Unidos para que fuera exitosa vendiendo sombreros finísimos, solo para seguir con la espina de querer actuar y regresar al país y aceptando el papel que le ofrecía su hermano. Julieta es imposible de pensar sin las capacidades de Andrea Palma, quien pasa de estar en una sala de cine con una pues mirada melancólica y sola, a un completo regocijo al reencontrarse con quien fuera el amor de su vida, y poco a poco comienza a ser una aliada funcional para que esté completando la misión. Octavio, nunca es una damisela en peligro, esto es hasta la mitad de la película. Julieta representa el ideal de ensoñación nacional y femenino, pues del fracaso, de todas esas mujeres de nuestra vida cotidiana que tenían aspiraciones fervientes de justicia y de felicidad, aún encasilladas en un matrimonio insustancial y pesimista, arrojada en una vivienda poco decorosa y con apenas el dinero como para comprar unos bisquetsitos para ella, para Juanito, su hermano, y para Ignacio, el fracasado moral de su marido que, no deseoso de abandonar sus aspiraciones autísticas, pues la orilla a volverse cabaretera, prostituta básicamente. Esta evolución de su personaje y de estar consciente de su panorama, sin siquiera perder la dignidad, no siendo como el resto de sus amigas de Congal y sobre todo aspirando un romance imposible entre ella y el regreso triunfal de Octavio, como un caballero y como la posible salida de su miseria, va acercándose en la duración de distinto amanecer a un punto de quiebre que tiene que tomar de forma apresurada y es Julieta la que retoma una especie de deber moral. Nunca se entrega a los brazos enteros de su amante, una mujer que siempre tuvo las de perder y con el corazón roto siendo el principal vehículo para un mejor México sin ser correspondida. Ella lo hizo todo, con lágrimas en los ojos tras la aventura de una noche entera y que recuerda, tras su decisión, que Juanito debe de ir a la escuela. Es regresarla al mundo terrenal, a una posición inamovible. Es bastante trágico. Efraín Huerta escribiría la crítica de Distinto Amanecer para la revista esto en donde la tachaba de extraordinaria. Mexicana de la cabeza a los pies que resalta problemas morales, psicológicos, sociales y económicos. Para los trabajadores arduos y honestos, la vida contemporánea mexicana es como estar atrapado en un thriller pesadillesco sin forma ética de esconder ni a dónde correr. Eso básicamente es Distinto Amanecer. Esta es una de las películas obligadas de ver, seas mexicano, seas fanático del cine, porque es una joya y, vamos, es muy potente. Yo la recuerdo haber visto cuando salió restaurada y, vamos, justamente la escena final de la decisión. Todavía escuchabas a la gente aullar en llantos por lo que ocurría. Véanla, por favor. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Desgraciadamente, Distinto Amanecer es una película que no se encuentra en plataformas por alguna razón. Estuve checando en el catálogo de VIX, que es el catálogo Televisa, y ahí no está. Lo que sí puedes hacer es buscarla en YouTube, que es una copia bastante rayada, pero afortunadamente alguien se hizo de la copia que yo alcancé a ver cuando la restauraron, porque yo alcancé a verla en la Cineteca, pero nunca más tuve oportunidad de poder encontrarla en formato físico o en otras proyecciones. Pero aparentemente en Okru, que es una plataforma de videos ruso, alguien la subió restaurada. Solamente tiene los subtítulos en inglés, pero vamos, se ve bellísima. Es una película que necesita estar restaurada para poder apreciar esta fotografía de los claroscuros que Gabriel Figueroa presentó, y vamos, es una gran contendiente. Para mí es la mejor película mexicana de la historia. ¿Cuál es su película mexicana que podrían decir que es la mejor? Igual y le puede ganar a Distinto Amanecer, pero la veo muy complicada. ¡Nos vemos!